Cadena 30, la televisión más abierta. Díganme, tienen que ver algo especial. Presencien la gloriosa belleza de México. En una exaltación al Día de los Muertos llega El Libro de la Vida. Cinta animada que cuenta el viaje de Manolo, un joven torero enamorado de María y quien además se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión, la música. Antes de escoger el camino que seguirá, se embarca en una aventura por tres mundos fantásticos donde deberá hacer frente a sus mayores miedos. Así se gesta una cinta con homenajes a clásicos del cine mexicano, según cita su realizador Jorge Gutiérrez. Gabriel Figueroa, también una influencia muy grande. El Indio Fernández, yo siempre platico de que desde niño yo veía las caricaturas de Blanco y Negro de Popeye y luego las películas de Tintán y de Cantinflas y el Indio Fernández y pues como que se me mezclaban. Entonces el pueblito en la película que está inspirado, siempre había un padrecito, siempre había las monjitas, la abuelita. Entonces para mí eran personajes que existían en el cine mexicano y todos los matimos a la película. Guillermo, ¿te has pensado en tu alma? ¿A dónde irá en este viaje? No, lo que es curioso para mí es que cuando me preguntan concretamente de qué trata el Día de los Muertos, yo digo, de la vida. Realmente se trata de eso, se trata de celebrar la vida, la nuestra y la de los que vinieron antes de nosotros y la de los que vienen después. Entonces yo creo que esa es una continuidad en la que yo creo. No puedo, no sé, no tengo suficientes elementos para negar o afirmar. He tenido experiencias extrañas. Poco usual en el doblaje, Ana de la Reguera y Diego Luna grabaron sus voces simultáneamente cuando sus respectivos personajes se reencuentran, Manolo y Esqueleto Carmen. Fue muy especial y fue muy afortunado para la película el poder haber hecho esa escenita juntos porque casi siempre lo hacemos todos por separado. Y una intención aún más bella, porque Diego perdió a su mamá muy pequeño. Sí, la verdad fue súper lindo y divertido y eso, esa cuestión pues sí, nunca va a ser lo mismo que estés sola, que estés con el otro actor. Ay, Manolo. Sandra Echeverría dobla a María en una cinta llena de folclor acerca de uno de los aspectos que más le gusta del expuesto, la también cantante cita. A mí me encanta el mariachi, la verdad, a mí me parece de lo máximo que tenemos en México y me encanta que sea una tradición que vuelva a cobrar esa fuerza. Guillermo del Toro funge de nuevo como productor, la razón es sencilla. Si a mí me dio la oportunidad Berta Navarro, es mi deber humano, pasar esa estafeta a mucha gente y hasta ahorita la mayoría de las películas que he producido son de primeros directores. Informó Adrián Ruiz. Sobre todo en la cara. El libro de la vida. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.